La sensación es buena, siempre que se empieza un año las sensaciones siempre son positivas, siempre son buenas y con el Mister también, el Mister ha venido con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacerlo bien y creo que es el camino de que nosotros cuanto antes identifiquemos su forma de ver el fútbol, de entenderlo y llevarlo a cabo al campo que es lo difícil y cuanto antes lo hagamos creo que antes creceremos como equipo. Sí, el Mister me lo ha pedido y aunque no me lo hubiese pedido, yo por mi forma de ser y mi forma de jugar creo que lo debo hacer, el año pasado acababa muy bien, acabé contento personalmente, así que en el colectivo no acabamos como todos queríamos y al final si quieres ser mejor jugador y mejor persona tienes que ir creciendo ya no cada año sino cada día y mi objetivo por supuesto es dar otro paso hacia adelante. No, no lo conozco personalmente, tampoco sé la situación pero pues bueno al final como todos, si viene pues bienvenido sea, es un gran refuerzo, es un gran futbolista, lo ha demostrado y si viene nos va a venir muy bien, lo intentaremos si viene acogerle como me acogieron a mí, como hemos acogido a todos, desde el primer día que se sienta uno más para que coja confianza y pueda estar al 100% metido en el fútbol y ya te digo que tampoco sé mucho más, pero que si viene pues encantados porque es un gran fichaje, es un gran futbolista y nos va a ayudar muchísimo. No sé lo que va a pasar pero para nosotros Matías es una pieza, es un futbolista fundamental por como jugador, por como persona, por todo un poco y ya te digo que para nosotros es increíble si se quedara por lo gran futbolista que es y si se va pues darle pues todo, las gracias por ayudarnos tanto y que tenga mucha suerte en su nueva etapa. Al final nosotros tampoco podemos hacer mucho más pero sí que Matías para nosotros es una pieza muy importante. Hombre, pues el míster irá probando un poco el esquema, irá probando cosas y intentará conseguir lo mejor para el grupo con los futbolistas que estemos y querrá lo mejor. Yo pues si el míster apuesta por tener el balón, por tener gente de posesión pues encantado porque es mi forma de ver el fútbol, es mi forma de entenderlo y ya te digo que al final ahora el míster no creo que sepa cuál va a ser su esquema a 100%, al final tendrá que probar un poco cuál es el que mejor le viene al equipo. Bueno, pues la primera pregunta, mucho más responsable, al final siempre que eres el capitán eres un poco el que da la cara por el equipo en los buenos y sobre todo en los malos momentos que es cuando al final creo que más se necesita y eso pues ya te digo que implica responsabilidad, implica, no sé, yo que mi forma de ser es dar un paso más hacia adelante y a lo segundo pues tampoco, no sé, ya te digo que contento porque siempre eres capitán y no he sido capitán excepto el año pasado un par de veces y en las categorías inferiores de Real Madrid fui también a alguna temporada pero bueno a nivel profesional es la primera vez. Bueno, a mí personalmente no he escuchado que se quiera ir pero bueno, él al final su carrera con cierta edad te llama a un club como el Barcelona pues a lo mejor es una recompensa a su trabajo, a su carrera deportiva y terminar en un club así pues al final es motivo o que te quiera un club así es motivo de estar contento de tu trayectoria. Mira, ya lo he dicho antes, para mí Matías es una pieza increíble en nuestro equipo, es fundamental y si se va pues se nos va a ir un pilar muy importante pero estoy seguro de que aun si falta o no pues el Valencia va a ser un equipo muy fuerte y creo que vamos a trabajar para dejar al Valencia donde se merece. Hombre, yo ahora mismo estoy contento, estoy muy feliz y la verdad es que soy sincero, siempre lo he sido y ahora mismo lo manifiesto como me siento aquí en Valencia en el club, en el equipo pero sí que es verdad que hemos pasado un año muy complicado, estamos pasando una pretemporada complicada por un poco la inestabilidad del club, por lo de la compra y lo más normal es que se solucione lo antes posible por el bien de todos, ya no por el nivel futbolístico sino por el club en general de que puedan seguir avanzando en otros departamentos, en que pueda seguir creciendo el Valencia y eso creo que ahora es lo primordial. Yo estoy feliz y yo siempre lo he dicho, que el día que me quiera ir lo diré.